Hola, ¿cómo están? Soy el arquitecto Jorge Sánchez de Mazaro, los invito a que conozcan los portones. Este restaurante requería una nueva identidad, que muestre su vida de negocio en donde sus clientes puedan vivir una experiencia culinaria, única en un lugar cómodo con estilo industrial moderno, por lo que los colores que escogimos para este proyecto son tonos en tendencia de la última colección de pelitana. El fume y el milán sincro, son unas maderas oscuras que nos brindaron la calidez en este espacio. Al ser un restaurante con mucho tráfico de personas y limpieza constante, se decidió primar la calidad y durabilidad utilizando tableros Pelicano RH, resistentes a la humedad. Nos encanta trabajar con estos tableros, porque el diseño del color combina con su textura, teniendo un acabado más real. Estamos contentos con el resultado obtenido y con el material que escogimos para este proyecto. ¡Libera tus sentidos con Pelicano! ¡Dios! ¡Dios!